Mi nombre es Pablo Jambers, soy el docente del taller de integración final de la licenciatura en gestión ambiental que se encuentra en el último año del plan de estudio. El propósito de este taller es ayudar a que los alumnos elaboren su proyecto de integración final y empiecen a dar los primeros pasos en su concreción de cara a recibirse en los próximos meses. Los alumnos llegan al taller en las más diversas condiciones, algunos tienen muy claro sobre lo que quieren realizar su trabajo final generalmente se trata de alumnos que por ahí ya cuentan con algún tipo de beca o participan en proyectos de investigación con docentes de la casa, en otros casos por ahí ya tienen claro darle continuidad al trabajo que eligieron para la tecnicatura y otros por ahí se encuentran un poco más dispersos. La intención es que todos a través de contenidos vinculados con metodología y prácticas relacionadas con el armado del proyecto logren finalizar el cuatrimestre concretando el mismo y empiecen a dar los primeros pasos de cara a recibirse. Gracias.